Pero no puede amarte, que hay monos de la gana que no es tu Yo soy amigo, pero no soy amigo No puedes dormido, conmigo no puedes Yo soy amigo Yo soy el rey de la luna, me aparente ayer como un mar Espérate tú, y tú, yo soy amigo Que se venga contigo, y en el que se vive entre ti Espérate tú, y tú, yo soy amigo Y tu gana, el poder de morir, el poder de espalarte Pero para qué, pero en los hijos para adelante Espérate tú, y tú, yo soy amigo Con uno más amor, con uno más me voy De la ropa, Roberto, yo soy amigo Espérate tú, y tú, yo soy amigo Lo amor, con uno más me voy Pinato Wednesday, yo soy amigo Minato Friday, yo soy amigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!